Bajo mis piernas, todo da igual Cuando me engañas en la autopista me jodió un poco más Pero en la noche un plus dejado, estoy amando que no tengo prisa por llegar Estoy perdido porque modesta, me llevo al final Todos los tontos de la autopista se reirán Pichero y corto, yo te diré, ya no la ganó la paz Pero en el mar de la calle te da, no la certeza que nos pueda saciar Estoy tranquilo porque modesta, me llevo al final Cuando me engañas en la autopista me jodió un poco más Pero en la noche un plus dejado, estoy amando que no tengo prisa por llegar Estoy perdido porque modesta, me llevo al final Cuando me engañas en la autopista me jodió un poco más Estoy perdido porque modesta, me llevo al final Yo no lo tengo, yo no lo tengo, yo no la ganó la paz Pero en el mar de la calle te da, no tengo prisa que nos pueda saciar Estoy tranquilo porque modesta, me llevo al final La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!